Que lindo es saber esto, que hermoso que se siente por dentro, no saben la paz y la calma. Yo creo que se siente igual que como cuando un cantante termina de cantar y siente el aplauso del público. Ese es el mejor abrazo. Por eso hermanitos lindos, hermanitos de Dios, sigan asistiendo a sus consultas, sigan sus tratamientos. Aquellos que no han podido venir a terminar sus tratamientos, a pasos agigantados vengan para que triunfen. Ya vamos prácticamente a llegar a la semana mayor, llega el mitad de año y se acabó esto. Y por eso el tiempo pasado, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Usted evite problemas, desgracias, muertes, angustias, dificultades. Triunfe en el campo político, sentimental, económico, emocional, físico. Hoy mismo, llamándome personalmente, hablando conmigo o con uno de los integrantes de la comunidad Secreto de Amor. Mi teléfono 313-838-5822-311-838-5822 o 320-257-0666. Quiere verme en televisión, en mis videos, marque www.santerocubano.com y ahí sabrá absolutamente todo de mí, podrá ver todo lo que usted quiera ver, mi biografía, fecha de nacimiento, cuánto nací, estatura, peso, color de piel. Porque me exijo, me exijo a las personas para que conozcan y sepan quién es Sebastián Santeiros, que es un verdadero guía espiritual. Hay 24 consultorios a nivel nacional, ahí en www.santerocubano.com, ahí encuentra directamente las direcciones de cada sede. No las doy por estos medios televisivos, porque trabajo a puertas cerradas y bajo absoluta reserva. Lo hago así porque me gusta a mí, así le disguste a los demás. Estoy para servirles, no se ofusquen cuando hablen mal de Sebastián Santeiros, no se molesten cuando ustedes...